Número 5. Este paragüero está fabricado en metal de alta calidad con un revestimiento de polvo resistente a la corrosión y un excelente acabado con el paragüero se incluye una bandeja de goteo para recoger las gotas de agua y proteger el suelo, y dos ganchos para colgar paraguas desplegables. Con un diseño sencillo y moderno, el producto mide 49 centímetros de alto por 15 centímetros de ancho. Disponible en negro, blanco y antracita. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 4. Paragüero de acero con recubrimiento de polvo duradero, resistente a la corrosión, estable y robusto. Es un objeto práctico y decorativo para sujetar paraguas, bastones de paseo y bastones de trekking. El paragüero cuenta con una bandeja de plástico extraíble que evita las fugas de agua y protege el suelo de la humedad. El artículo mide 15 centímetros de ancho y 48 centímetros de alto. Disponible en blanco. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 3. Este original paragüero tiene un diseño moderno, sencillo y elegante. El metal es de buena calidad, resistente a la corrosión y tiene una placa de plástico interna para recoger el agua. Mide 52 centímetros de alto por 19 centímetros de ancho. Disponible en rojo, blanco y negro. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 2. El moderno paragüero Brick aporta un toque de estilo tanto al hogar como a la oficina. Puede albergar hasta 8 paraguas y es un verdadero punto de atracción en cualquier entrada. El paragüero ha sido diseñado en Japón por Yamazaki, líder en diseño de ahorro de espacio. Está hecho de acero de alta calidad y mide 43 centímetros de alto y 15 centímetros de ancho. Excelente producto por su calidad precio. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 1. El paragüero Nubola es un producto oficial de Guccini, fabricado en plástico transparente. Se caracteriza por su alto espesor y su gran capacidad. Gracias a sus formas clásicas, se adapta a cualquier tipo de mobiliario y se presta a innumerables posibilidades de uso. Disponible en rojo y marrón. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción.